qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal suscríbanse activa la campanita y comenten este vídeo porque estamos a horas nada más horas para que arranque lo que es el mercado de pases y también para entrar en lo que es el 2024 quienes están al otro lado del mundo me imagino que muchos ya están celebrando el nuevo año para quienes no sé que también están celebrando porque es 31 y hay fiesta pero el jugador que podría recibir una tremenda noticia una vez arranque lo que es el 2024 es el defensor panameño José Córdoba de 22 años de edad está a las puertas de salir del fútbol de bulgaria con rumbo a una mejor liga y más competitiva a un equipo más importante y es el besiktas parece que las negociaciones se han intensificado con este equipo en las últimas horas como les he informado surgió otro rumor que lo colocaba en el fútbol de escocia con los rangers el segundo equipo más importante de ese país y de esa y de esa liga también surgió la información de que el pan a ti naikos y también el eintracht de la bundesliga estaban interesados pero parece ser amigos que el equipo que está pujando con más fuerza es el besiktas de la superliga de turquía este equipo amigos ya habría puesto una oferta sobre la mesa al conjunto de lepsky sofía para llevarse al jugador panameño josé córdoba parece que la negociación está por cerrarse de acuerdo con la última información que ha surgido en las últimas horas de acuerdo con el medio fútbol búlgaro el besiktas le ha puesto una fecha límite al fichaje de josé córdoba esto con la intención de meterle presión al epsky sofía para tomar una decisión definitiva de acuerdo con este mismo medio los turcos están en negociaciones avanzadas con el epsky y se ha concretado la cifra de tres millones de euros y el epsky se estaría quedando con el 5 o 10 por ciento de una futura venta y la diferencia solamente está amigos solamente está en el método de pago de ahí parece que han llegado a un acuerdo lo económico está todo bien solamente se tiene que definir cómo le van a pagar estos tres millones de euros josé córdoba amigos está a las puertas de irse a una liga interesante no es la mejor que digamos no es la mejor liga pero con 22 años se marcha a un equipo que compite en los primeros puestos de la superliga de turquía va a ir a luchar contra el galatasaray también con el fenerbahce y estos son los tres equipos son más grandes que tiene la superliga de turquía el vesictas el fenerbahce y el galatasaray equipos que usualmente disputan torneos de uefa como ser la champions en la conference o la europa league y para el jugador josé córdoba a su corte edad sería tremendo poder dar ese salto a una liga más competitiva a un fútbol más competitivo ya un equipo importante de esa liga horas nada más horas nada más para que arranque el mercado de pases y el panameño podría recibir la mejor noticia de año nuevo respecto a su futuro estaremos pendientes amigos y se logra concretar este movimiento del panameño con rumbo al fútbol de turquía podría ser podría ser si logran resolver de acuerdo con este medio fútbol búlgaro lo del método del pago y estarían pagando 3 millones de euros yo quiero que ustedes en la caja de comentarios amigos me digan qué les parece que josé córdoba se termine marchando al fútbol de turquía déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo